¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca, ya sea bien en el nuevo modo de juego Battlezone, que la verdad está súper divertidísimo, está muy muy bueno, recuerden que yo estoy en el servidor de pruebas, el cual es el nuevo modo de juego, está únicamente disponible para PC, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, la verdad chicos, es de que esta partida estuvo súper buenarda, clarito, veí que, bueno, ¿para qué les hago spoiler señores? ¿para qué les hago spoiler? Mejor los dejo con la partidita que espero que les guste y pues bueno, ya saben, opiniones, comentarios aquí en la parte de abajo y pues bueno, no soy el Chavid, nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito directito, cuídense mucho, pasenla chido, besitense una alguita derecha y no me olviden, con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, así es de que, ahora sí chicos, vamos con el gameplay, let's go team! Vale chicos, pues bueno señores, venga, battle zone, vale, 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 perfecto, ay, nada más, mira nada más, papu, mira nada más, papu, vale, 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 que soy 100% seguro que debe de haber alguien ahí ahora, pa, ahí debe de haber alguien, eh, 100%, ¿no? ¿no? ¿100% no? Si, ah, we, we, mira, ya, no puede ser, wey, se me traba, y se me traba en este mapa, wey, uy, compi, compi, por favor, no, wey, no me van a reanimar, wey, no me van a reanimar, wey, no, wey, encima de todo se me traba, wey, no, no me van a reanimar, wey, muy bien, y encima de todo voy trabado en este mapa, señores, no es la primera vez, no es la primera vez, y encima de todo voy trabado en este mapa, como con lag o no sé qué carajo sea eso, wey, pero voy con un super lag, de verdad abismal, eh, abismal, chicos, pero bueno, en fin, ándale, tómala, perro, ya ves, si me hubieran reanimado, wey, si me hubieran reanimado, no, wey, no, wey, eso está trabado, ya mataron a todos, no sé qué carajos pasa, señores, la verdad, no sé qué carajos, señores, no sé si soy yo, wey, o qué, vale, vale, chicos, pues bueno, la verdad es de que he intentado de todo, eh, la verdad, o sea, literal confis, he intentado de todo, en el sentido de que, ¿cómo se llama?, he intentado de todo en el aspecto de que, ay no, qué asco, wey, prefiero quedarme sin arma, jejeje. No, es que no he agarrado arma Es que no he agarrado arma Todo porque te quieres aferrar A que no quieres usar escopeta Maldita sea Confi, maldita sea Vale, chicos Pues bueno, inga Es que, miren, es lo que les digo O sea, es que no puedo Agarrar arma, la neta O sea, no puedo agarrar arma, literal Puta, güey, luego para Acabarla Vale, buena Vale Nah, güey, ¿qué dices? ¿En serio? Nah, güey Qué falso, güey De verdad, güey No puedo creerlo Pero por lo que he visto No se regenera la salud Confise Vean al trench Y no se le regenera la salud O sea, te quedas con la salud Que ya tienes ¿Ya vieron? O sea, de eso no me había percatado En serio Que de eso no me había percatado Confise De eso no me había percatado Güey De que ya no Ya no vuelves a Oh, vale, vale, vale Pues es que eso no lo sabía Eso no lo sabía Confise En serio Eso no lo sabía Bueno, pues ahora ya lo sabes Chavit Te vas a morir Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué veo al...? Ah, vale, vale Es que le pasé al que estaba tirado Vale Mira, 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 mira Cómo no se le regenera la salud ¿Vieron? Oh, my God Es que eso no sabía Ah, pues hay que tener cuidado Habérmelo dicho Crack Vale, confis Pues bueno Entonces Hay que estar al pendiente De eso De que no se regenera La salud Vaya, ¿no? ¿Por qué no la puedo agarrar, güey? No la puedo agarrar, güey En fin Vale Pues entonces hay que tener cuidado Con eso Hay que tener cuidado Con eso De que La salud No se regenera No, pues no A ver Acá si me encuentro Un chalequín Puta madre Una pinche Fucking escopeta Vale, vale Parece que todos Están allá Están allá del otro lado Vale, 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 vale Lo veo Vale Muy buena Muy buena Excelente Maldito chaleco Vale, chicos Pues bueno Creo que todos vamos Por esa cajita Así es que yo voy a ir Por la de allá Bueno, pues parece que Se han Parece que se arrepintieron Vale Aquí hay una escopeta Digo Para el que guste Güey, márcales Márcales el chaleco Paps Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Perfecto Ojo Ah, ja, 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 ja Vale Ya se ha deberido Ya se fue Ya se fue Ya se fue A dar la vuelta Ya se fue A dar la vuelta Uy, 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 uy Que me agarre la zona Que me agarre la zona No, ma, voy a agarrar el maldito Ja, 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 ja La remontada, señores La remontada, eh Vale, chicos Pues bueno, señores Vamos a ver Ok Oh, my, God Vale, perfecto Ah, bueno, dejen Bueno, no creo que quieran regresar, ¿no? Los compas Bueno, pero ahí está Vale, por si acaso Ok, se me hace muy raro Que no les guste venirse por acá La verdad Uy, escuché a alguien Ok Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, Ricky, vámonos Ok Vale, 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 vale Hay que tener cuidado porque hay que recordar Que no se regenera la salud, eh Vale, perfecto Estoy encerrado, güey Estoy encerrado, güey Me cago en todo, güey No, 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 fueron directamente Hacia ellos, güey, todos, güey Vale, chicos Que pensé que se venía la remontada, eh La verdad es que sí pensé que se venía la remontada Pero veo que no, señores Veo que nada más no, güey O lo agarras o lo agarro, compi Vale, 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 agárralo, agárralo Vale, perfecto Vale, perfecto Es que ¿saben qué? ¿Saben qué? Me voy a agarrar esta mejor, güey Vale, 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 vale El compa me quiere trocer por acá De este lado, creo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, sabe que ya vio que no estoy ahí Vale, perfecto No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok Uy, no, no No, güey, no es posible No es posible, chicos No, güey, GG, güey Ah, qué buena partida, güey Ah, muy buena partida, confís Muy buena partida, cracks Íbamos bien, güey, íbamos bien, señores Ah, damn it Pues bueno, chicos La verdad es que este modo de juego, la verdad a mí me gusta Sinceramente me gusta Es demasiado frenético Es así como que avanzas rápido Obviamente no todos los equipos son iguales Pero la verdad es que está súper genial, señores Así es de que, pues bueno, chicos Lamentablemente tuvimos la derrota Lamentablemente se veía la remontada Pero pues no, no fue así, señores Así es de que, pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado súper bien Y, pues bueno, me puedan apoyar Servilleta de Chavis Así es de que, espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go, team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!